Gracias, gracias por seguir con nosotros. Jesús, querías hacer algo. Sí, hablamos sobre el tema de la participación en Olimpiadas Nacionales. Quisiera preguntarle a Valentín, ¿cuál considera que ha sido el factor principal para que Jalisco sea 14 veces campeón de México a nivel deporte en lo que tiene la participación en Jalisco para que sea protagonista? Hay varios detalles, ¿no? Es decir, empezamos a lo mejor primero que otros estados en cuanto a algunos aspectos organizativos. Fuimos los primeros que hicimos un campamento de invierno, los primeros que hicimos un campamento de Semana Santa, ¿no? Los primeros que empezamos a construir algunas interacciones con vistas entre los primeros que empezamos a elaborar un análisis de los otros estados en cuanto a aspectos de pronóstico y demás. Los primeros que empezamos a ver aspectos del trabajo de los entrenadores en cuanto a la elaboración de los planes de entrenamiento, también este, el seguimiento de los resultados deportivos y demás. Entonces, fuimos primero en esa cosa y eso nos dio un avance, ¿no? Realmente hacer análisis de los resultados de la misma Olimpiada y tratar de fortalecer esas categorías que después se iban a darle continuidad a cada deporte. Creo que eso fue lo que marcó una diferencia, ¿no? Aspectos de tipo organizativo, técnico-organizativo. También, y sí repito, ¿no? Se pueden hacer un poquito más de cosas en lo organizativo, pero nuestra, nuestra, nuestra principal, este, potencial está en el crecimiento del trabajo metodológico. Decías sobre las disciplinas que tienen algunos problemas en el Estado, pero ¿hay alguna en la que ustedes tengan contemplado la mayor cantidad de medallas o que sea la más fuerte en este momento? ¿Y otra? No entiendo bien la pregunta. Sí, si hay alguna de las disciplinas en la que confíes más, entiendo. Así es. O sea, en la que se confíe más, en la que se te ha dado más resultados, mayor cantidad de trabajo, que digas tú, de esta me la juego y voy a decir que sí conseguimos X número. Hay 16 deportes. 16. Que ganan casi el 90% de las medallas. De 90%. Ahora, bueno, entre el 80 y el 90. ¿Hay alguno que esté en terapia intensiva? No, 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 esos son los que están bien. No, no, pero del deporte de Jalisco, que es tú. No, del deporte de Jalisco, esos son los que están bien. Mira, nosotros elaboramos un análisis. Cada deporte tiene, este, como que una meta de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Y en función de esa meta trabajan los entrenadores y demás. Y nosotros vemos cómo están, de acuerdo a esa meta, cómo están las posibilidades de ganar las medallas, esas que se plantean en las metas de medallas. Y ahí hay algunas medallas que pueden estar más en riesgo, menos en riesgo y demás. Establecemos una meta y un número de medallas en riesgo y la vamos manejando y eso nos va dando una, modulando un pronóstico. Es el mecanismo, ¿no? Vamos a decir, yo pienso que nuestros mejores deportes son el tiro deportivo, la lucha, el judo, el frontón, son deportes que tradicionalmente tienen un resultado y que ganan un número de medallas establecidas, de acuerdo a un nivel de efectividad y de acuerdo, esa efectividad se obtiene de acuerdo a un nivel de, a un grupo de, a un número de pruebas que se ponen en disputa, de medallas que se ponen en disputa. Digamos que nosotros hemos ganado, todas las olimpiadas que hemos ganado, las 14 lo hemos ganado con una efectividad del 17, 18 por ciento. Esa es la efectividad que hemos tenido. De 1.800 y tantas pruebas que se convoca en las olimpiadas, nosotros ganamos 323 medallas de oro. O sea que la verdad es que el trabajo... Efectividad de 17. Efectividad. Efectividad. Nosotros tenemos que trabajar para elevar esa efectividad. ¿Se puede elevar aún más? Claro. Tenemos que elevarla. Se debe. Y no solamente elevar la efectividad, que explicaría elevar el número de medallas, sino elevar la calidad de esas medallas. Perfecto. Son los dos factores que tenemos que trabajar. Esto de la calidad o de la cualificación, lo mencionabas así, y metodología. ¿Viene, estás tomando, lo estás tomando de lo que aprendiste en tu país? ¿Viene de Cuba o es una serie que ya lo tomaste tú aquí, Valentín? Realmente eso lo tomé aquí. Lo empecé a implementar aquí, lo desarrollamos aquí, lo empecé a ver aquí. No solamente yo era aportado a México. México me ha aportado mucho a mí, me ha dado la oportunidad de trabajar y he aprendido mucho aquí, ¿no? Con mucha gente y también a la hora de trabajar uno aprende, incorpora muchas cosas, ¿no? Eso también. Entonces, no solamente lo traje, aquí lo he aprendido. Y aquí también te han dado la oportunidad de ponerlo en práctica, ¿verdad? Porque si no, ¿no? Si no, ¿qué? Claro, está. Valentín, lo cierto es de que vienen las olimpiadas, van a ser en Veracruz, Veracruz quiere crecer, Veracruz tiene la sede de los Juegos Centroamericanos, hay mucha efervescencia y bueno, todo mundo le quiere pegar a Jalisco, le quieren abollar y no quieren que Jalisco consiga esa décima quinta corona de manera consecutiva. El ser local en Veracruz, pues cambia mucho las cosas, los presupuestos que la novedad que nos dieron que a todo el país, que no, que redujeron los presupuestos, todo eso afecta. Aún así, se ganará. Se gana, seguro, seguro, se gana la olimpiada. No, digo, me da gusto esa seguridad, digo, a fin de cuentas y debo pensar que es por el trabajo que se está haciendo, ¿no? Por la gente capaz que se tiene, entrenadores, padres de familia, todos. Yo quiero decirte que esto descansa principalmente en los entrenadores, en los entrenadores, independientemente de que hay que controlarlos, hay que exigirles, hay que estar cerca de ellos, hay que apoyarlos y demás, pero el trabajo de ellos es el que garantiza esto. Y hay entrenadores, nosotros tenemos entrenadores muy buenos, muy buenos entrenadores, ¿no? Table de unos aportes destacados, no quiero omitir, este, el triatlón, el pentatrón, el ciclismo de BMX, que tienen, cuando nosotros ganamos con un 17 como estado, ellos tienen una efectividad por el 30 y el 40 por ciento. O sea, del número de medallas que ellos, que ellos, que se ponen en oferta a esos deportes, ellos ganan el 30 y el 40 y hasta el 50 por ciento, el polo acuático, además, quiere decirte que son entrenadores que, muy buenos. Que están dedicando y que no son improvisados, o sea, llevan muchos tiempos, ¿no? Digo, Rafa Costa, que tiene, el Ester, Iván Ruiz, Fernando Valencia Palafó, entonces, gente que son entrenadores buenos. Y que le han dedicado y que les cuesta, porque dinero, dinero no va a alcanzar, va a seguir siendo falta, pero bueno, hay que hacer lo que se tiene. Nunca hay que hacer dinero para el deporte de alto rendimiento, es demasiado lo que se, lo que se, lo que requiere el deporte, en cuanto a equipamiento, en cuanto a eventos para prepararse, todo, becas, reconocimiento, estudios y demás. Entonces, siempre es necesario. Bien, vámonos a una pausa rápidamente, volvemos a Minuto 44.